¿Qué es la situación de las mujeres? Taller en línea, en vivo, que no es un webinar, no es una conferencia, no es una charla motivacional que usted va a poder encontrar fácilmente en alguna parte. Es una mezcla de ciencia y de arte, de teoría y de práctica, de filosofía y de ingeniería de procesos. Cada mujer que reciba este taller en línea, en vivo, se llevará un protocolo de hábitos, de destrezas, de habilidades, un sistema que le permitirá lidiar muy efectivamente con el estrés y tener una plenitud en base a las cinco manifestaciones de la salud. Salud física, mental, emocional, espiritual y financiera. No deje de asistir a este taller en línea, en vivo, que da inicio a todos nuestros programas en línea en este año. Gracias. 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 Gracias.